Bueno, pasamos al otro paso, hoy les mostré los ingredientes, ya, ahora el róbalo está despinado, o sea, sin aletas, el róbalo de faenado, previamente, recuerden siempre al pescado, media hora de sal, para que se afirme y se deshidrate, acá ya está rebozado, yo uso rebozador, si le quieren poner cuáquer, es mucho más rico, o sea, avena arrollada. Le paso a mostrar, primero, la verdura, con todos los colores, cómo va, ya el agua está, junto con las piedras, el agua del mar, y ahí van a ver los colores, cómo se está haciendo el vapor, ahora le ponemos otros 200 centímetros de agua de mar, pero esta vez con especies surtidas, especies surtidas, le pueden poner cualquier tipo de condimento, hasta, le podemos poner, si quieren, algún poquito de romero, Estas son especies surtidas con agua de mar, se van, van tomando, este colchón, va tomando sabor, eh, le pueden poner las verduras, eh, perdón, eh, los condimentos que ustedes, que los volvemos a tapar, ya se están haciendo, eh, recuerden que no se tienen que pasar. El aceite, ya está calentándose, esto es bien de campo, tenemos las ollas usadas, eh, están limpias, pero están muy usadas, ollas de campo, eh, tenemos mitad, eh, oliva, y mitad girasol, es como yo uso. Venga por acá, Vanessa, vamos a mostrar, el robalito, ya se está haciendo, recuerden, recuerden, lo mío, es cocinar prácticamente sin condimentos, eh, prácticamente sin condimentos y sin aceite, eh, es todo al natural, en este caso, eh, excepto la fritura. Bueno, le muestro el robalito, como va, el robalito ahí está, lo único que tiene es un poco de especies surtidas, y lo que hago yo es manteca con aceite de oliva, eh, en este caso, ahí, ya está tomando su, tiene el espinazo, que lo vamos a sacar, eh, manteca con aceite de oliva. Es lo único que le pongo, en este caso, está caliente, ya, esto se hace rápido, esto es como una trucha al plato, eh, sin, ahí está, ya lo dejamos, esto se va a hacer muy rápido, eh, el robalito. Ahora, vamos a pasar a cortar las postas, esto es un salmonio, en, 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 en Europa llamada lubina, este, esto, para mí es uno de los pescados más selectos que hay, porque la forma que come, siempre digo, es un jamosito de bellota, eh, este pescado come solamente bivalvos, eh, y mariscos, en un caso le encontré pulpos en su pancita, eh, vamos a cortar las postas, eh, que vamos a poner luego, arriba del colchón de verduras, si se van a hacer al vapor, a ser que se van, esa, estas postas, fíjense la carne de esto, miren lo que es esto, venimos más a la luz, la carne que tiene esto es un salmón, eh, es una cosa, esto es exquisito, todo esto es carne, eh, vamos a pasar acá a la parte de, ya de la cola, vamos a cortar una del lado anterior, una posta, eh, y pasamos a cortar dos postas de acá, más o menos unos tres centímetros cada posta, eh, ahí tenemos, y acá tenemos otra posta, nos faltó cortar la aleta de abajo, y a estas postas, podemos cortar más, si queremos, eh, recuerden, recuerden que el lenguado, eh, perdón, el salmón se hace de la misma manera, esto se puede poner hasta, perdón, eh, hasta, en una cama de sal se puede poner, esto, lo salo así se va deshidratando, eh, y, y no se rompe, bueno, ahora, después de este video, pasamos a la cocción, eh, y próximamente, eh, ya al plato, eh, arriba, después, de, eh, el, 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 el pescadito que tenemos acá, se le queremos poner un poco de queso, se le puede poner, eso es a gusto y PH, yo, en mi caso, lo que hice fue ponerle un poco de manteca, muy poco, oliva, y, en los condimentos yo pongo al final, igual que las postas, listo, pasamos ya directamente a la cocción, gracias.